De entre las tantas cosas que me cagaban de mi mamá Está cuando a veces se le ocurría a la señora ir a la escuela a preguntar por mí No, mamen, pinche vergüenza Ahí estaba chingando a ver qué fregados hacía o no hacía en la escuela ¿Qué le importa a la señora? Si yo nada más voy a la escuela y ya que no está chingando Cuando me organizaba los pinches cumpleaños todos culeros A veces ni siquiera me organizaba un cumpleaños Porque no había según ella dinero Y me compraba yo creo el pinche pastel más barato que encontrara Porque estaba bien culero y sabía de la chingada Y ahí estaba Yo como pendejo obligado a invitar a mis amigos con un chingo de vergüenza Para comer un pinche pastelito de 50 pesos Después de eso también cuando estaba chingando la madre Con que me pusiera a estudiar Con que hiciera mis tareas Con que hiciera mis cosas Que fuera más responsable Que limpiara mi cuarto y todas esas mamadas Me cagaba también un chingo cuando yo estaba saliendo con una chava Y ella llegaba de metiche a la pinche relación Ahí estaba jode y jode preguntando a qué se dedicaba A quién eran sus papás y todas esas cosas ¿Qué le importa a la señora? Y un día a mi mamá le detectan cáncer Y en cuestiones de un mes Dos meses Mi madre muere Me toca luchar contra la vida a mí solo Y me doy cuenta que era importante hacer mis tareas Porque mi primer trabajo me corren por irresponsable Y me doy cuenta que era importante estudiar Porque el pinche trabajo que tenía lo odiaba y lo odio Y todo por no haber estudiado Y me doy cuenta Que la razón por la que mi mamá iba a la escuela a preguntar por mí No era para avergonzarme Si no era una muestra de que se preocupaba por mí Y por mi futuro Porque ella quería que yo estudiara Porque no tenía nada No tenía mansiones No tenía carros No tenía millones que dejarme Si no estudio Solamente eso Y no lo valore Y me doy cuenta que mi mamá no me compraba a veces la ropa que yo quería Porque no había dinero Y no me di cuenta que ella a veces no se compraba ropa para ella Por comprármela a mí Y me doy cuenta Que a veces no me organizaba fiestas porque no había dinero Y me iba a fuerza si alcanzaba para un pastel aunque sea económico Y no lo valore Y me doy cuenta que ella me pedía y me obligaba a llevar a mis amigos No para humillarme Sino para que yo conviviera con ellos Me doy cuenta que mi mamá a veces se desvelaba por mí Y hacía muchas cosas por mí Que no valore Y me quedo solo Y empiezo a hacer una vida E intento hacerla a diario Y ahora no sé Cómo no No sé por qué Pero desearía Desearía regresar el tiempo Y valorar todo eso que tenía en su momento Que no valore Y no me importaría pasar vergüenza en la escuela En el trabajo En la calle donde sea Si mi mamá llegara y me abrazara No sé por qué Ferrera En el trabajo No me importaría Me importaría En la calle No me importaría Que siIII